Un grupo de bandidos han creado su propia sociedad utópica en un cine abandonado. Durante años hemos sido unos ladrones justos, hemos formado una gran familia. Dirigida por Román Chalbaud. Ya no te quiero. A mí las mujeres no me dejan de querer. Me da miedo por Ibelia y por ustedes. Es un hombre capaz de cualquier cosa. De ella me encargo yo. Aquí hay que vacular esa este. Recojan las armas y agrupenlas en el cuarto. En esta casa hay de todo. Ciclo de cine venezolano. No te tengo miedo. La oveja negra. Por Tevez. Chao. Chao. Chao.